Yo soy Elena García, estamos en el canal de belleza y que os traigo hoy, os traigo un super haul de una nueva marca de bikinis que me han mandado tengo cositas de AliExpress para abrir y tengo cositas de maquillaje así que si no te quieres perder este haul variadito quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, lo primero que os voy a enseñar tengo esta cestita llena de cosas lo primero que os voy a enseñar es los bikinis porque son muy muy recomendables, de muy buena calidad y la verdad es que me han sorprendido y me ha gustado mucho y yo los quiero pues eso, recomendar el primero que me sale por aquí es este bueno, la marca de la página web donde se compra es beachissi.com creo que se pronuncia así, no lo sé la verdad bueno chicas, he tenido que hacer una breve pausa pero ya estamos de vuelta mi niña me ha reclamado y hemos tenido que parar para comer pero ya estoy de vuelta, os estaba enseñando los bikinis de la marca Beachissi creo que se dice así os lo voy a enseñar, la calidad es buenísima buenísima, me han mandado 4 bikinis 4 trajes de baño que lo he elegido evidentemente yo y os voy a decir la ofertita que tiene la calidad merece muchísimo la pena y comprando 3, el cuarto te sale gratis esto va a tener un tiempo limitado no es que sea siempre la oferta pero de momento pues comprando 3, el cuarto te sale gratis así que pues eso, os voy a dejar linkeados los 4 que yo he pedido y la página web porque tiene miles de modelos de diseños, de todo y la calidad es tremenda viene todo en sus bolsitas que yo a estas bolsas les doy mucho uso y los bikinis los guardo de un año para otro en sus bolsas porque te los llevas de viaje y me los llevo ahí que os digo, cuando está mojado y lo he hecho en el bolso de la playa lo he hecho mojado en su bolsa de plástico bueno mirad el primero que sale os voy a ir diciendo las tallas que las tallas a veces me equivoco a veces no, dependiendo esta me pidió la L y la parte de arriba, mirad que bonita es ¡ah! que me muero mirad que color más veraniego que levante la mano quien tiene ganas de que haga sol de que sea ya primavera, verano y de que podamos utilizar estas cositas vestiditos de verano yo tengo muchas ganas de que llegue la primavera y el verano y de que pase ya esto frío y que las cosas estén mejor ojalá y Dios quiera es un... la parte de arriba es de bikini y trae camisetita y las braguitas son así mirad que estampado más bonito o sea, muero de amor el conjunto está precioso y en verano pues va a quedar genial y me parece muy original yo como tengo partes de arriba rosas, amarillas, verdes pues me lo quería pedir este venía así como con camisetita y me ha parecido muy original y digo pues me gusta y me lo quería pedir así este es el primer modelo muy recomendable la calidad buenísima lleva sus cascos lleva los reguladores estos con hierrecitos para que te los subas o te los bajes y luego lleva los cascos desenfundables que los puedes quitar si no quieres relleno o dejarlo y luego te viene la etiqueta que es esta de aquí te viene la... pues como lo puedes lavar la composición que no lo metas en secadora etcétera, etcétera y la temperatura para lavarlo que está genial pues para que se mantengan en buen estado el siguiente bikini que os enseño creo que es bikini, ¿no? o bañador bañador este es bañador y es precioso me encantan los colores es que estoy... tengo unas ganas de verano y estamos en pleno enero y con un nevazo de mil narices esta es la talla M yo cada uno me lo he pedido de una... pues con una talla porque dependiendo del tallaje de la tabla de tallaje que os midáis y pues lo que ponga M, M, L, L depende del modelo este viene así es un bañador el escote mirad que bonito es por dentro viene súper bien forrado lo mismo se le puede sacar los cascos y regulable todos son regulables y todos son pues con casco y súper bien forradito ya lo podéis ver que la tela es buenísima este es en un tono coral bañadorcito de cuerpo entero trae aquí su volantito en la parte de la pierna que me parece puro amor y por aquí su volantito y la parte del pecho todo, todo, todo con su volante y la parte de la espalda toda con su volante este pedí una talla M por lo mismo pues porque de pecho y tal pues por las medidas me correspondía una M así que también le doy un 10 de calidad buenísima por aquí me sale el siguiente este es una talla L se ve que los bañadores al ser de cuerpo entero viene como más más grandecito y este tiene tonos más diferentes mirad pero también es precioso esto es lo que va al cuello y este es el top mirad que cosa más bonita en tono granate el escote lo hace así redondo todo trae todas esas blondas es como de un tejido así gruesito todo desenfundable lo mismo con con su y la espalda mirad esto va al cuello y la espalda va todo con su blonda mirad que bonito y el cierre metálico que son de los cierres más buenecitos que te puedes encontrar en los bikinis y la parte de la braguita mirad es por amor no me digáis que no es bonita estos son colores más no tan fosforitos pero es que también me parecía muy fino la braguita es alta por lo que estoy viendo es altita lleva todas las blondas todas las blondas no os preocupéis porque sea blanca porque viene todo super 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 forrado con su pegatinita y mirad que cosa más mona la parte del escote con la braguita es que me parece el color espectacular y me pedí la talla L porque es que si no de pecho luego me quedan pequeños entonces no sé si de braguitas le tendrá que coger mi madre un poco o no sé pero lo que es de pecho si no me quedaría pequeño entonces me parece monísimo super 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 original y la combinación de las braguitas con la parte de arriba preciosa muy recomendable también todos los links los tendréis abajito y el último mirad que color más fosforito pero fosforito esto te van a ver a kilómetros de la playa ya os lo digo este que talla es este es talla L también y os lo voy a cerrar para que hagáis una idea porque si no es que no se aprecia el cierre igual de metálico con todos los tirantes son desmontables lo puedes no ah no son desmontables de la parte de atrás por si te lo quieres anudar al cuello o lo quieres utilizar de tirantes normales y todos llevan sus regulables mirad el pecho que bonito es o sea hace ahí como el cruzado palabra de honor todo con sus cascos bien bien forradito y un volantito que me parece amor y la espalda mirad que cosa más cuqui o sea lleva ahí la abertura y luego lleva lo del enganche del digamos del del sujetador y luego lleva el volantito por debajo me parece chulísimo y la falda mirad no lo podéis perder porque esto es más tropical que esto no hay nada es también alta detalle sombranita de estas altas detalles que con el top de la camiseta puede quedar el conjunto espectacular y no se os va a ver mucha barriga si no queréis en plan bikini pero más entre bikini bañador creo que esto se llama tankini me parece corregidme si me equivoco pero creo que se llama tankini y es de la parte arriba como de camisetita y la braguita y también súper recomendable todo forradito dice que tiene 82% de poliamid y 18% de las tano los colores increíbles os lo voy a dejar todo el link que hoy y esta página echarle un vistazo porque merece mucho la pena y si os compráis tres y el cuarto sale gratis es que habéis renovado los bañadores para el siguiente año los bikini y los bañadores pues ya ves tú por nada y menos y la verdad es que están preciosos luego más cositas que os tengo por enseñaros me ha llegado un montón de maquillaje tanto de foca y ur que es una marca que la he conocido hace poco es low cost low cost y me encanta y de la marca auto o como se pronuncie pero esta marca de aquí a ver si lo enfoca esta marca de aquí y me han mandado maquillaje me han mandado maquillaje me han mandado sombra me han mandado paleta hoy os voy a hacer un review de lo que me han mandado para enseñaros pero decidme en comentarios si queréis que los pongamos a prueba y que haga un maquillaje así sencillo para todos los días muy rapidito como el que llevo hoy para tener efecto buena cara y con estos productos y que tarden no hay menos de tiempo y de pues esto de esta marca de la marca 8 me han mandado la paleta de classic colecho que a ver si lo puedo abrir trae el espejito por ahí y las sombras son muy otoñales muy ponibles y la calidad de la sombra la verdad es que me ha sorprendido muchísimo y mirad que es que con una paletita tenéis toda la gama más dorados más más cobres más marrones verdes champán unos con purpurina otros mates otros con brillito tenéis un poquito de todo y es una paleta muy versátil para hacer cualquier tipo de maquillaje que está muy bien luego lo que es la base de maquillaje la he probado también de su marca y me gusta muchísimo dura mucho y no se queda como acartonado o apermazado el packaging es así este es el número 5 pero bueno esto me lo veréis en un próximo vídeo pues probándolo todo mirad el packaging el tarrito de cristal y el tapón rose gold y luego es de pan que va dándole y va subiendo que se aprovecha un montón el maquillaje dice que fundación trae 30ml dermatológicamente testado y dice que agitar bien antes de usar tiene alta cobertura y me gusta mucho a ver si en esta ocasión he acertado con el tono porque a veces me lo he pedido más oscurito o a veces más claro pero como también depende de la época del año ahora es el momento que estoy más blanca de todo el año pues eso también influye bastante pues por ahí el maquillaje luego por aquí voy a ver que es esto creo que es un corrector esto es un primer pero a ver que lo veamos también mirad el botecito es de cristal este es el packaging es un primer para antes de la base del maquillaje viene así con con sistema de de pan y es en color verde para neutralizar los colores ahí lo podéis apreciar pero luego al extenderlo pues se convierte en cremita y es una base minimizadora de poros y preparatoria de la piel antes de echar lo que es la base de maquillaje huele súper bien y la textura es suave 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 o sea ya se ha ya lo ha chupado todo la piel y se queda textura sedosa sedosa estoy deseando de probarlo y huele genial esto lo voy a dejar también todo linkeadito en la cajita de información pero voy a hacer un vídeo más adelante exclusivo probando todo esto luego me han mandado también el la bolsita esta para hacerte la ceja lo que es el pack y te trae os lo voy a enseñar que más trae que más cositas trae a mi estas cosas que me chiflan pues trae el cepillito para peinar la ceja esto que es ay que me muero vale es una cuchillita para la gente que se quita los pelitos con cuchillas yo la verdad es que nunca me atreví a hacer eso pero mira lleva aquí para ocultarla o abrirla y que no pues que no te vayas a cortar y luego trae la cajita que mirad que mona es ahí la podéis ver es todo perfeccionador de cejas trae todo la fecha de caducidad pues este pone que caduca el 16 de noviembre de 2023 todos los maquillajes todo te viene con la fecha de caducidad esto es una cajita metálica que la vamos a abrir ahora mismo vale es para el lado ah vale esto es como una cremita es que digo veis que es transparente es como una cera de peinado te la arreglas y con el cepillito te las peinas para que no se te mueva ningún pelito es como una cera de peinado es que no sé no sé si se se ve la caja como vacía no pues una cera durita como si como una vaselina durita para peinar las cejas ay que original quiero probarlo pues todo esto en un videito lo vamos a estar lo vamos a estar probando y pues se me han mandado más cositas correctores perfiladores esto es si perfilador de ojo esto que es barra de labio máscara de pestañas iluminadores correctores y coloretes también me han mandado un poquito de todo así que si queréis que lo estemos poniendo a prueba ponedmelo en comentarios y porque merece mucho la pena lo que es la marca y luego os puedo ir detallando pues que productos recomiendo más o menos porque son bastante económicos los podéis encontrar en Aliexpress en diferentes páginas de venta pero en Aliexpress y en Amazon lo podéis encontrar esta marca y luego me han mandado de la marca Focayur que es esta de aquí me han mandado también su colección última de maquillaje Focayur también es una marca muy económica y que sale bastante bien esta es la paleta Turquía que me me gusta mucho tenía muchas ganas de tenerla porque he visto maquillajes tanto en Instagram como por Youtube con esta paleta y tenía muchas ganas de probarla la verdad que salen unos looks muy chulos y a ver deciros que viene todo con doble caja esta cajita estuda de cartón para que la la sombra y todo te llegue perfectamente que no vayan a llegar partidas mirad el packaging que bonito la cajita es así como de cartón pero mirad que colores más preciosos y trae espejitos y mirad que colores o sea puede ser más bonito puede ser colores más bonitos me encanta me encanta y también tiene una pigmentación muy buena porque ya tengo varias de la marca y pigmentan una barbaridad también haré un vídeo exclusivo con esta marca pues maquillándonos y poniendo todo, todo, todo a prueba de esta colección me pedí también un lo diré una base de maquillaje de alta cobertura tiene a ver este es el número 10 pero claro cada marca tiene su propio y es también tarrito de cristal con dosificador de pan a ver si también no me he equivocado luego lo que yo hago es si es más clara o más oscura pues la mezclo con otras bases que tenga más clara o más oscura y hago justo mi color corrector también me ha llegado el corrector de la misma marca todo lo vamos a estar probando de esta marca lo que me encanta y quiero poner a prueba para hacer maquillajes de fiesta son los los pigmentos sueltos que son especialistas en pigmentos preciosos en rosita en crudo y por ejemplo voy a abrir uno para que veáis el packaging y son pigmentaciones para el párpado para el lagrimal para lo que quiera voy a estar probándolo para que lo veáis o sea mirad que pigmentos estos pigmentos de foca yur son los más favoritísimos míos y he pedido en varios tonos pero es que mirad o sea y con esto tiene yo que sé para cuánto para toda la vida tienes pigmentos porque tiene 10 mililitros pero es que tienes que coger una mínima cantidad y es que mirad que pasada mirad que pasada me encanta me chifla lo podéis poner más concentradito o más pues sí difuminadito para que no se note tanto aquí ya lo he difuminado también os puede servir como pues si os gustan los iluminadores más potentes o más concentradito para el párpado se queda también como concentrado y yo estos pigmentos así tan brillantitos me gusta aplicarlos con la yema del dedo pues de eso he pedido varios colores luego he pedido esta otra paletita más pequeña de 10 colores para pues como más de viaje pero para que vieseis los distintos formatos que tienen de paleta esta por ejemplo es otra también tiene los mismos colores colores muy parecidos a la que acabo de enseñar Turquía pero con rositas más claritos tiene algún brillito alguna purpurina y luego trae el típico pincelito de esponja que a mí últimamente para todas las sombras estas con más purpurina y más brillo me gusta aplicarlo con ese tipo de esponja o con la yema del dedo no me gusta con brocha porque suelta mucho polvo y mucho brillantito así que muy recomendable por aquí otro más luego me han mandado la esponjita de la marca de ellos que también la pondremos a prueba se ve que es bastante pues flexible y que más cositas que más cositas tengo tengo el el E-Line para los ojos tengo el glow el iluminador una paletita de contorno iluminador que también os la estaré poniendo a prueba un lápiz de ojos esto es lo mismo es como purpurinita pigmento para los ojos para el párpado como más potente y este es una barrita de labios la 02 que viene así con el packaging y es San Valentín 02 San Valentín que ya se acerca casi San Valentín por ahí está a la vuelta de la esquina a ver y la barrita es así el packaging mirad que bonito no es plasticosa es como de metal y mirad que color más cookie tiene pinta de que es mate es cremosa pero mate y un color muy bonito tiene muchísimos colores muchísimas cosas así que ponedme también en comentarios si queréis que haga de las dos marcas de maquillaje que hagamos pues eso un poquito de cómo funcionan y qué es lo que yo os recomiendo y ya por último para terminar este haul os voy a enseñar cositas de AliExpress que me han ido llegando y lo primero que os enseño es este conjunto de aquí que me parece puro amor es para la bebé sí para la bebé para esta primavera o verano yo no sé cuántas fotos le voy a echar a esta niña voy a ir comprando una tarjeta de memoria nada más que para ella porque es que mirad qué cosa es más cookie es 90 centímetros lo he cogido para el verano el body que es camiseta mirad qué verde más bonito este es el body todo 100% algodón lo compré por AliExpress lo compré por Amazon lo compré donde lo compré siempre miro que sea 100% algodón las costuras van perfectas no tiene ningún hilo suelto va súper bien acabado y el cubre pañal es este de aquí con flores así vintage en el culete trae un volante para que te la comas con la pella y puesta y no lo perdáis que viene la braguita la camiseta y señores la felpa a juego o la podéis comer o no la podéis comer y aquí sale una cajita de joyas y qué es lo que ah vale sí para que le deis al link directamente y os lleve y mirad qué cosa más cookie esto es una corona de brillantito y el el arito que mirad qué cosa más pequeña pero es que quedan súper bonitos luego en la oreja es prácticamente como el que llevo nada más que el que llevo es una flor y este es una coronita así que también súper súper recomendable y ya está chicas hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado este haul variadito que lo voy a tener todo link en la cajita de información pues todo 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 por si os gusta que podáis ir rápido que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo que os quiero mucho muchísimo cuidaros y ¡chao!